Hola, soy David Villanueva, el día de hoy te voy a hablar sobre la zona arqueológica de Cantona. Localizada entre los municipios de Tepeyahuaco y Cuyoaco, se encuentra la zona arqueológica de Cantona y se le considera una de las ciudades prehispánicas más antiguas de nuestro país. Gracias a la asimetría en sus edificaciones y a la elaborada planificación que tuvo, se estima que fue una de las ciudades más urbanizadas del México prehispánico. Su nombre proviene de la palabra náhuatl, caltonal, que significa casa del sol. Hoy en día sigue siendo un misterio qué civilización construyó y vivió en este lugar. Es probable que este lugar haya sido descubierto en el año de 1855 por el geólogo francés Henri de Saussure. Posteriormente, en 1980, la arqueóloga mexicana Diana López de Molina realizó un mapa del sitio para poder proponer una posible cronología de la ocupación de la zona. Los resultados de los estudios plantean que esta ciudad fue ocupada desde el periodo preclásico superior hasta el clásico temprano. Esto significa que sería una de las ciudades más antiguas del país. También se indica que el apogeo de Cantona fue probablemente entre los años 600 y 1000 después de Cristo. Se ha dicho que Cantona probablemente afectó a Teotihuacán al obstruir rutas de comercio de la costa al altiplano. Este sitio se constituye por varios patios. Se han descubierto también 24 estructuras ceremoniales como juegos de pelota. 12 de ellos son de un estilo especial al que se le nombró Tipo Cantona, que consta de estructuras alineadas con pirámides, plazas, altares y otras estructuras. A lo largo del tiempo se han descubierto lugares de trabajo de la obsidiana y de la cantera. Esto indica que había una división en el trabajo de sus habitantes. Y tú, ¿ya visitaste esta zona arqueológica? Te invito a dejar tu mensaje en mi página de Facebook David Villanueva Lomelí, con los hashtags Puebla y Vívela Bien. Como dijo el arqueólogo Espiridón Marinatos, excavar es abrir un libro escrito en el lenguaje que los siglos han hablado dentro de la Tierra. Libros, letras y más con David Villanueva